Gassiara ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 suspenes a través de la ciudad, sino que es el padre. Y ahora, lo vamos a hacer. Ayúden que hasta ahora nos vaga de una est replaced. ¿De cuántos sonidos yo? La gente tiene que ser stan por las drogas. ¿Se holde que seas un asunto? Si, te lo solemos, y eso te vas a matar todos los niños. ¿Tienes que llegas a todos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hum? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Y no? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Esto es lo que nos haces? ¿Qué te cuida la gente de tierra? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y debes de nosotros? Quedan, ¿no? No, sucede que yo no iba a nada. ¿Por qué me decía? No, nos sentió que tuvimos que ganar la venera. ¿Pues eso? No, eso no me dijo que era una cadena. ¿Por qué? No, yo creo que iba a solucionas. ¿Y qué dijo? Tuvénita casa, ya te preocupes, me sabe que voy a decir con tuلم que queríauck жить aquí ... Por eso, afecta sistema de televisión, la casa está ahí... hombres hombresadaş, mujeres de ser famosa... янos 2 debajo en la moto allí, Hola, hola, hola A Growing Lo, ¿Me hey ya? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No te pierdas, no te pierdas ni de mi vida. Y no te pierdas tu vida. Los que estás de marco tuve. Un vaso a ayudar. No te pierdas ni siquiera. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ha hecho? ¡Ay, soy de aquí! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto pasa si lo hagas a ti. Nosotros por favor Kao. Como llevamos a disease. Esto va a cerrar la verdad es que nos preocupamos. Antes de hablar de nuestras Divinentias, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah mire! ¿Así está no es el autor? ¿ edes que yo vengo a hacer mejorar el contexto? ¡¿Vale a hacerte una cosa? ¿Vale? ¡Ese va! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ni te voy a ver! Madre, si me tú crees que me estás por aquí, ¿os qué te voy a ver? ¡Tiene que ser nuestra gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lasa ya nkune en laiva y va a faltan amangasikia sisantunga tani miopitali fidzan unanfutupkan wanto nafati azwele obriza nananahabia nkifafatisani de tena niangaran fidzanatkuvenari we fofo lefna androa androa miangula de ila ya nkune en laiva fatisaza sefona ita masiti simba anandrawana sahati ali uye tukisida jinti tisekwe sidi sinatotofona tukuzani anaharansani zo sahati ifa yisida nkifienana fatila nyangaran fidzanatkuvi ali ututukti zastiti handi zaye manginhali etsidakil fatisuma etsitafitakwilar a realdeu ilo zanamseti ambuimu yiftifat tants nasu nifaran atiu ilaitatar amtui mtujan luatini we ningaran fidzanat nulalovni nyuni luiz alain fadi nana tutuza gaston radimanal nanda efeu suar si darantia zarafad tsati ilaito